Pero lo principal que veo yo, que debe de ser la meta del curandero, es saber llegar al corazón del paciente y poder dar un diagnóstico verdadero. Porque a veces si viene alguna persona conmigo y me dice, déme una limpia, yo le paso a lo mejor un huevo o un calabacito o unas hierbitas, pero estoy tocándolo. Pero si yo me conecto con ese ser que está pidiéndome, yo me voy a dar cuenta que su dolor no es un dolor de huesos, de vientre, de cadera o de pulmones. A lo mejor en el toque que yo voy haciendo, me doy cuenta que es un dolor del alma, que algo no ha dejado, que no le deja vivir. Y bueno, ahí es donde nosotros debemos de orientar. Vete al río, llora. Hay algunos compañeros, vete al río, vete a limpiar con una veladora, haz esto, haz lo otro. La meta en que nosotros nos trazamos es que ese ser deje lo que lleva cargando y empiece su vida nuevamente. Se le induce a la gente a creer en sí mismo, a amarse mismamente, pero a dejar miedo. La pandemia de COVID dejó muchísimos rezagos y hubo muchísimas pérdidas. Perdimos a familiares, a compañeros. Y notamos visiblemente como hubo miedo. Sí, ¿verdad? Hay miedo. Y la gente se muere de miedo. No salgo, me encierro, no como, no puedo ir a comprar y me enfrasco. Muy interesante lo que comenta. Y usted, ¿cómo aborda estos miedos, sobre todo de la pandemia? Porque, bueno, en la medicina tradicional muchas veces cuando alguien tiene, pues, mucho miedo, ¿no? La llaman a la persona, o sea, en hierro, usted. En general la medicina tradicional es tan amplia que podemos contar con muchísimos recursos. Dentro de los médicos tradicionales hay ceremonistas que se dedican a hacer ceremonias en los cerros, personas que ayunan, personas que piden en el fuego, ceremonias de fuego, sobre todo, en temazcales. Y creo que toda esa sabiduría que envuelve a la medicina tradicional puede apoyarnos. Vemos a alguna persona que está con fríos, con dolor de riñones, con infinidad de rezagas que ya le hayan quedado o que simplemente tenga miedo, pues, entramos al temazcalo, le llevamos al río, a dar una caminata, a enseñarle cómo va a respirar, cómo agradecer a nuestro Padre Dios, a nuestra Madre Naturaleza. Porque todos creemos en algo. Y ese algo se llama Dios. Así sea un árbol, el curandero dice, este es mi Dios. Si yo he visto, van una virgen y dicen, este es mi Dios. Yo por mí podría decir, mi Dios está en el cielo y lo llevo en mi corazón. Pero quiero compartirlo con toda la gente que debe de creer, que debe de creer. Y yo tengo que hacer entender y que ellos tengan la confianza y que decidan ellos. Yo pregunto, ¿eres católico? Pídele a tu Dios. Claro. A tu manera. Ah, eres evangélico, ayuna, reza o ora, como tú le llames, pero suelta lo que tienes y sigue adelante. O sea, eso es mi reto. No importa la creencia. A mí no me gusta mezclarme y decir, tienes que ser católico, tienes que creer en esto, tienes que creer en otro. No, yo simplemente digo, cree en lo que has creído y si no te funcionó, haz el cambio. Porque de qué sirve que yo ande colgada con una virgen muy sagrada que todos la respetan. Si a mí en mi interior no me está funcionando. Claro. Yo tengo que dar ese cambio. Y yo le decía, yo, mi Dios vive adentro de mí. Siento que lo recibí antes. Voy caminando, voy platicando con él. Hay infinidades de cosas que pasan tan maravillosas que parece mentira, pero las vemos, las captamos. A mí me ha tocado asistir con compañeros que acompaño al río a soltar toda la tristeza, todo el odio, el rencor, pérdidas de familiares. Y justamente estando en la ceremonia y la comunión se aparece una ave blanca, alguna nube, algo, el arco iris, que para mí es símbolo de que Dios está conmigo, que Dios me ayuda. Y algunos otros compañeros dicen, no, es que yo soñé, yo vi, entonces yo creo que la sabiduría ancestral es muy amplia y uno no acaba de aprender. Yo iba con un compañero de la organización que tiraba los maicitos. Yo me quebraba la cabeza porque yo quería entender por qué le entendía, mas en cambio aprendí que eso no me funcionaba, no era para mí. Tiraba los maicitos y nos decía, hace tiempo tú sufriste esto y esto, o tienes una pérdida, o tu futuro, o tu presente va a ser esto y esto. Y pues entonces se da uno cuenta de ese conocimiento y aprende uno y dice uno, no sé nada. Entonces, tratar de hacer lo poco que entendemos. Y si Dios nos permite, nuestro Dios a quien servimos, nos permite documentarnos, pues hay que hacerlo. Mi nombre es Gloria Lilia Viva Rojas, vengo de San Juan Bautista, Cuicatlán, soy actualmente la presidenta de CEMITO, que quiere decir Consejo Estatal de Medicina Indígena Tradicional. Bueno, en la medicina tradicional, y usted además también está hablando de cuando está curando a alguien, va sintiendo a la persona, ¿no? Como la enfermedad puede ser física, o mental, o emocional, o del alma, ¿no? ¿Cómo usted va sintiendo eso? O sea, sus manos le dicen algo, su sangre le platica. Yo siento que al palparlo en los dedos, en la yema de los dedos, palco, y no puede ser un huevo, puede ser palpación simplemente con mis lociones que yo llevo a bendecir, que yo le pido a Dios, que yo hago ayuno, me aplico y yo siento. Y yo voy sintiendo el dolor, si esa persona está triste, yo estoy muy triste, si esa persona está muy alegre, pues yo también comienzo a cotorrear, a coquetir, y digo, ah, bueno, pues tú eres esto, tú eres lo otro. De esa manera voy sintiendo, creo que es algo que Dios me lo regaló desde hace mucho tiempo, y son cosas extrañas, que no lo he aprendido en ninguna universidad, ni nada, sino en el paso de la vida, en palpar a las personas, en palpar a la mujer. Eso da uno cuenta de muchas cosas. Bonito, ¿no? Es sentir al otro a través de usted, de uno. Exactamente. Muy bonito, me imagino que le da mucha gratitud. Sí, pues sí, sí me da gratitud, porque hay pacientes, bueno, médicos tradicionales y otras gentes, que me hablan de yoga, me hablan de puntos, pero yo me doy cuenta que ya son aprendizajes, que sí están enfocados en la verdadera, porque tuvo una historia para llegar a ser lo que son ahora, pero pues lo mío es palpación, es sentir. Es sentir. Exactamente. Es un peldaño diferente, quizás más arriba, o bueno, más bien no. Yo no puedo decir que es más arriba, yo digo, no estoy al alcance de alguien que maneja yoga, que maneja otras terapias, yo estoy a mi alcance mío nada más, que me conecte con el ser humano y es lo único que necesito. ¿Cuál es la medicina tradicional no verdadera, por ejemplo? Mire, la medicina tradicional no verdadera es la que usan los charlatanes. Voy y me compro un libro y ahí dice que la árnica, que esto, que el gordólogo, y lo ando anunciando y lo ando vendiendo. Voy a un curso fácilmente y ya traigo precios, ya traigo esto. Para mí la medicina tradicional es la que nuestros ancestros nos dejaron. ¿Cómo fueron curando? Con minerales, con animales, con plantas, con piedras, con tabaco, con copal. Hay médicos tradicionales que te leen en el copalero la energía y te pueden descifrar si tienes mucho aire o si estás quedado o estás... Y también yo pues me quedo corta, le soy clara, pero veo la importancia de que es y que los grandes maestros tienen muchas cosas que contar. Para mí un médico tradicional que muere, siempre lo he dicho, es un libro que se cierra y debemos de aprovecharlo con los conocimientos verdaderos. Y que eso nos ayuda a que nuestra medicina se empodere cada día más. Que el Consejo de Medicina Indígena Tradicional tome el verdadero empoderamiento. Y que las instituciones lleguen a respetar nuestro trabajo. Como tiene que ser. Exactamente. Usted habla de la gratitud, ¿no? Que usted, por ejemplo, con estos miedos de la pandemia y en otras ocasiones, ¿no? Porque el ser humano pues va teniendo miedos, ¿no? Exactamente. Va teniendo sus sustos, sus impactos. ¿Por qué para ustedes es importante conectar o sentir esta gratitud? ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo les ayuda a ellos sentir la gratitud? ¿Y por qué es importante la gratitud? Mire, creo que ya es un don que tenemos de hacer esa conexión. De hacerle entender a la gente que tiene que ser agradecida. Pero no con nosotros. Yo en mi trabajo soy un poco diferente. Me pongo en las manos de Dios y digo, Señor, se haga tu voluntad. Y lo que tenga que venir, tiene que venir. Y lo que no, me he dedicado casi toda mi vida. Yo estudié enfermería, trabajé un tiempo, pero vi que no era lo mío porque me quedaba corta. Quería atender partos como los atienden en el hospital. Más veía las parteras que yo no la hacía a la comparación. Comencé a acercarme a tías que trabajaban desde los ancestros. Y comencé a entender por qué mi madre era neta tradicional. Y hay muchas cosas que hicieron entender. De ahí yo no tengo tiempo para andar haciendo otros quehaceres. Me dedico a la sanación. Cuando no estoy atendiendo en mi región, salgo al río a dar gracias, a traer mis piedras para dar terapias con piedras calientes. Las busco a mi manera, platico con ellas, pido el permiso, me las llevo y hago mi recolecta de mis plantas. Y a veces, cuando yo llego, ya están esperándome. Y digo, bueno, este es el trabajo, me voy a encaminar. Hay días que no tengo tiempo ni de comer porque estoy, trabaja y trabaja y trabaja. Y pues al rato le digo a mi hija, oye, compra tortillas o haz algo. Mi nieta que está, pues ya me apoyan a dar el masaje. Porque eso es. Primero, antes me sentía incompleta. O sea, ahorita mi hija quiso seguir ese camino. Ella es partera profesional. Ay, qué bonito. Pero ahora se integró al trabajo nuestro. Y hay veces que yo estoy descansando, haciendo la comida y ella está trabajando. Ok. O viceversa, yo estoy atendiendo a alguien y ella está. Cuando no podemos, a mi nieto vete a cortar tal planta, las conocen o vete a regar las que tenemos en el jardín botánico. Tiene un jardín botánico. Sí, tenemos un jardincito en donde estamos habitando las plantas. Ay, qué bonito. Nos ha costado porque trabajamos con la Universidad de La Cañada. Y ella nos ha hecho el favor de hacer el intercambio de conocimientos. Yo le llamo porque, bueno, ellos nos han enseñado a darle presentación a nuestros productos, a decir cantidades exactas. Han hecho el estudio de las plantas que nosotros utilizamos porque yo he sido muy necia. Y le he dicho, bueno, estudiame el muitle, por qué se los doy y por qué salen adelante, ¿no? O por qué el gordolobo quita la tos y por qué. Y entonces ellos se dedicaron a hacer el estudio. Y hubo un compromiso. Ellos nos enseñan el proceso ya más químico. Y nosotros, el tradicional, les enseñamos a los chicos a hacer las recolectas de plantas. Y pues estamos en ese trabajo, en ese proceso. Qué bonito. Estos encuentros a mí me ayudan mucho para ir enlazando a los verdaderos médicos tradicionales. Y a mí me parece hermoso cada día documentarme, nunca dejo de aprender, pero tampoco digo que sé. Yo no sé nada. Hay gente que a lo mejor dice, lo hago mejor, lo hago yo, lo hago con mucho amor. A la gente que se acerca a mí, le doy lo poquito que sé. Con mucho amor me consta. Eso es. Porque es fácil pasar un huevo o hacer una limpia simplemente con la mano, con una sonajita. Mediante el toque del caracol, mediante de alguna piedra. Cada uno tenemos cierto don de esas actividades. Pero lo principal que veo yo, que debe de ser la meta del curandero, saber llegar al corazón del paciente. Y poder dar un diagnóstico verdadero.